Creo que si al menos muere como hoy el Monterrey, muere de algo, intentó al final, creo que estuvo cerca, más con empuje, más con ganas que con el fútbol y estrategia del Tano, pues por ahí el triunfo de la semana pasada en el Clásico le da el crédito de seis meses más, pero tú lo decías, Caro, de los fantasmas, y ya resaltábamos lo de Anselmi, y me sorprenden sus palabras, que dice, cancha prácticamente nada, fue video, fue trabajo y le da el mérito a sus futbolistas. Pero qué tanto también decepciona hoy el Tano con la lectura tardía, tal vez, y sobre todo esa situación de sacar a Germán Berterame, tu delantero más encendido, y quedarte con Rodrigo Aguirre en la banca cuando terminas mandando centros al área. Yo creo que mucha responsabilidad tiene el Tano el día de hoy, entiendo que se compra un crédito importante porque termina sacando al archirrival, que le llevaba cuatro ventajas en sí en knockout, pero al final de cuentas pensé en algún momento que había madurado un poco el Tano en este tipo de partidos, de que tienes que matar sí o sí, y Anselmi, un tipo que no sabe lo que es la liguilla, vino, se encaró, movió sus fichas y le resultó. Yo creo que tiene parte de responsabilidad, no entiendo y lo platicamos en otros espacios, ¿por qué entonces prescindes? Si tu plan de juego va a ser meter tantos centros, ¿por qué meter a Ponchito? Un futbolista que no te va a aportar mucho, eran cinco para dos, cinco defensas, lo hizo muy bien por nota el equipo de Cruz Azul, y yo quisiera pensar que dependiendo de las formas de lo que pueda pasar en el Azul, podrá decidir entonces Monterrey si continuar con este proyecto o si no. Tito, ¿ves definitiva la ventaja que hoy termina tomando la máquina? Los partidos hay que jugarlos, ¿no? No, 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 pero con todo respeto, al Monterrey siempre está insistiendo en que le demos el tratamiento de un equipo grande, tiene una nómina muy cara, tiene un estadio maravilloso, una gran empresa atrás, y ahora decimos, no, es que le ganó a Tigres el clásico, esa mentalidad pequeña del regio de decirnos, como le gané a Tigres ya salvé la temporada, no, carajo, no, oh, el Monterrey si no llega a la final... Oye, David, ¿era pequeña? ¿En serio era pequeña? Cuando todos ustedes, incluido aquí, Tito, que lo aprecio muchísimo, estaban diciendo que si no pasaba el equipo de Cruz Azul no iba a ser fracaso, entonces, ¿quién es el pequeño? No, porque es un equipo que está en construcción. O sea, es pequeño Monterrey porque no pasaría, me parece, perfecto, pero entonces, ¿cuándo es regional y cuándo no es regional? Es pregunta. Pero lo que tendrían que analizar un poco más, yo creo que son las formas, ¿no? Porque si sacamos a Buse, porque traemos luego al Tano para intentar mejorar, y lo que no se le ha visto en un año, futbolísticamente hablando, es una idea, es una identidad a este Monterrey, yo estaría preocupado. Aún llegando a la final, ¿eh? Porque si vamos a salvar una temporada por ganarle a Tigres, si ese es el gran hito, entonces sí, yo creo que la mentalidad o el poco tendría que ser diferente. Pero si Cruz Azul estaba salvando una temporada por tener 30 puntos, Mark. ¿Quién? Pero si Cruz Azul estaba salvando una temporada por tener 30 puntos. Pero, Caro, ¿por qué metes a Cruz Azul en la ocasión? Cruz Azul acaba de pintarle la cara, Martín Anselmi le acaba de pintar la cara al Tano Ortiz, en Monterrey, con un proyecto que inició apenas a finales de diciembre. Hace seis meses. Con una idea clara, con una identidad clara. Con jugadores de cantera. De cantera. A un equipo que costó muchísimo dinero. Correcto, correcto. O sea, yo no entiendo. Ya, ahora resulta que como ganaste el Clásico... ¿Y no estamos diciendo que es fracaso? Sí, pero, a ver, una cosa es que dicen fracaso, pero estamos diciendo que si depende de las formas, ¿cuáles formas? Sí, más allá del fracaso, no. Yo creo... Yo no estoy diciendo eso. Yo pienso que el crédito... Yo estoy diciendo lo que dice la directiva. Bueno, hay que hablar de las formas, porque las formas fueron las que corrieron a Bucetich, según tengo entendido. Fue la narrativa... No, no, Bucetich ganó títulos, ¿eh? Bucetich ganó títulos, ¿eh? No, 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 pero la segunda, en su primera etapa. En su primera etapa. A ver, David, lo único que yo quisiera aclarar es que respondo a la pregunta de André, no con lo que yo creo, con la información que hay de la internacional, ¿a qué voy? Lo que piensa el directivo. Esto es lo que piensa el directivo. Lo que yo creo es que, por supuesto, ha quedado mucho a deber, que no hay un sistema, una identidad futbolística que no conocemos realmente a qué juega el Monterrey. Si eso piensa el directivo, realmente es muy pequeño, a la mente, o el objetivo, ¿eh? Si eso piensan, si eso piensan. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué renovarlo? ¡Caro! Tiene un año más de contrato todavía. ¡Fue un abrazo a los tres! Pero yo la única pregunta que hago, André, la única analogía que yo hago, si eso pasa en un equipo como el América, aunque le ganes el Clásico a Chivas, si eso pasa en un equipo como el América, al día siguiente estás en la calle, hombre. Así es. No llegas ni a recoger tus cosas a coapa. Es que...